Hola, este es el equipo Drager B500 que es el equipo nuevo que está acá en la unidad vamos a mostrar un poco el funcionamiento esta es la primera pantalla inicial que aparece el equipo cuando se enciende acá abajo, todo el sistema de Drager se maneja con esta perilla y con la pantalla TAC para iniciar un vasil de ventilar tenemos que dar acá en el botón de abajo a la derecha que dice iniciar o en espera y aparece la pantalla principal nos va a aparecer la opción para un nuevo paciente adulto o un nuevo pediátrico sea cual sea la opción podemos digitarle acá la altura del paciente si la podemos estimar o no y nos va a tirar al lado el peso ideal para esa determinada estatura el segundo paso, una vez que elegimos si el paciente es adulto la altura estimada, es que tipo de terapia queremos iniciar este equipo puede hacer tanto ventilación invasiva como oxigenoterapia de alto flujo en la parte de oxigenoterapia de alto flujo hay que hacer el chequeo con la caldera colocada porque si no después nos canta error y fugas del circuito si le damos terapia de oxigeno ven que se activa el botón de la perilla hay que confirmarlo acá y ahí empieza a iniciar la terapia de... puede fallar, puede fallar hay que darle terapia de oxigeno y le damos en iniciar y ahí empieza nos da la opción para elegir el flujo que puede llegar hasta 50 litros minuto y la FiO2 que va desde 21 hasta el 100% estas gráficas que nos aparecen de flujo y FiO2 no se pueden modificar pero por lo menos nos permite ver que variaciones ha tenido a lo largo del tiempo de terapia este paciente para ponerlo en espera nuevamente vamos al botón de abajo a la... a la derecha le damos en espera y confirmamos con la perilla para que deje de sonar la alarma apretamos el botoncito de alarm set y confirmamos y cuando vamos a ventilación lo elegimos ahí automáticamente el modo nos... el equipo nos tira a un modo predeterminado que en este caso es volumen control pero nosotros lo podemos variar yendo a esta pestaña acá de ajustes del ventilador nos aparecen los diferentes modos ventilatorios tenemos un modo volumen control que es BCAC Presure Control que es PC BIPAP en este equipo se llama así tenemos para hacer CMB con volumen controlado que no lo usamos habitualmente tenemos para hacer CPAP presión soporte que es presión soporte y PIP y una... un Presure Control asistido controlado que es un modo... este... parcial propio de la marca que no lo utilizamos habitualmente si? también puede... tiene opción de hacer APRB y otros modos no convencionales que... que no se usan mucho en la práctica clínica en volumen control nos aparecen las pestañas que nosotros vamos a... a modificar si? la del FIO2 volumen corriente tiempo inspiratorio frecuencia flujo y PIP da? esos son los ajustes generales y en la pantalla de ajustes adicionales puedo variar el trigger si? en este caso tiene solo trigger de flujo este equipo puedo agregar o... o quitar suspiros el Autoflow que ahora después les voy a mostrar para que sirve y... para... hacer la... el ATC que nos dice para la compensación de tubo tenemos que poner que tipo de tubo si es endotraqueal o tracheostomía y el diámetro del mismo esta? vamos... a darle... este... iniciar volumen control y ahí empieza la ventilación en este caso este equipo no trae por defecto ningún botón para poner pausa inspiratoria si? eso se regula con el Autoflow si uno quiere cambiar algún parámetro tiene que hacer pulsar acá en la flechita que aparece al lado del modo ventilatorio venir ajustes adicionales y si uno activa el Autoflow vamos a ver que la pausa desaparece si? para... para ventilar con... perdón... la pausa van a ver que la onda la onda de flujo varía si? pasa de una onda de flujo desacelerada a una onda de flujo cuadrada esta? pero vemos que ahí no tenemos pausa inspiratoria si? la pausa hay que ponerla con los ajustes generales esta? si uno mantiene este... el tiempo inspiratorio si uno disminuye el tiempo inspiratorio y... donde estaba? ahí volvemos con onda de flujo cuadrado perdón... y acá le puedo variar el flujo y el tiempo inspiratorio si? si uno mantiene el tiempo inspiratorio pero le da un flujo más alto si? va a aparecer acá el tiempo de pausa que le va a estar agregando a la ventilación si? ahora me corta por alarma ven que ahí aparece la pausa inspiratoria si? y podemos empezar a hacer medidas de mecánica respiratoria si? para la mecánica respiratoria en este... en este... en este equipo lo vamos a ver un poquito más adelante si? quiero cambiar el modo ventilatorio simplemente hago... hago... pulso acá la flechita y vamos a Pressure Control que me aparece lo mismo tiempo inspiratorio frecuencia respiratoria la rampa en este caso te aparecen dos tipos de presiones la presión inspiratoria máxima y la... delta presión de soporte ah? que vendría a ser el nivel de presión de corte sobre la pip que vamos a estar manejando y una vez que tenemos seleccionado el patrón ventilatorio tengo que pulsar de vuelta la perilla esta... grande que ven que se apaga la luz una vez que... que pulsamos ahí ah? a ver si así es activa esa alarma después los otros modos funcionan exactamente igual si? presión de soporte y pip la presión de soporte sobre la pip que vamos a fijar y para cambiar el tipo de trigger de inspiración a inspiración tenemos que ir a ajustes adicionales y ahí nos dice fin de inspiración le voy a poner 20... 30... 40... el que queramos ah? y ahí me va a saltar apnea porque es un modo... espontáneo, no? bien, ya aprovechamos acá el sistema de alarmas que está sonando las alarmas en cualquier modo ventilatorio están arriba a la derecha cuando uno pulsa tenemos límites superiores e inferiores de la alarma y de volumen tidal también podemos ver que alarmas han sonado en el historial de alarmas si? si es de volumen bajo, esperan... y podemos ajustarlo el nivel de alarmas ah? y para ver las... si queremos ver alguna medida en particular podemos congelar las curvas y automáticamente nos aparece el cursor y nos podemos desplazar y arriba nos va diciendo los... los valores sobre donde estamos ahí por ejemplo esta pausa mide 18 centímetros de agua y si queremos ver este... si queremos hacer maniobras para ver la mecánica respiratoria tenemos... para hacer pausa inspiratoria, pausa expiratoria cuando hay desconexión, si hay nebulización este equipo tiene un nebulizador cuantos minutos queremos que dure la nebulización y le damos a aceptar y ahí arranca a nebulizar solo y tiene las opciones de hacer diagnóstico te mide la P01 este... la pipa intrínseca y la PIM que en este caso parece como NIF igual que el PURY también si vamos a la mecánica vemos que... ahí te aparece cuantos segundos de estar haciendo la pausa inspiratoria lo cierre le damos congelar las curvas y ahí tenemos que venir a medir la... este... la presión plató si queremos ver la complacencia y la... y la... la resistencia ahora yo... voy a configurar esta pantalla por ejemplo acá le pongo parámetro doble le damos el primero vamos a poner la resistencia y el segundo la cantidad dinámica y acá nos aparecen los parámetros de resistencia y de complacencia si? lo podemos hacer en cualquiera de las pantallas podemos poner... por ejemplo esta tiene... volumen minuto y... vamos a poner una pantalla para volumen... corriente y volumen... volumen minuto... ahora lo levantamos acá... ahí nos aparece... y eso todo lo podemos ir... seteando a nuestro gusto... si? acá... con presión media podemos poner... vamos a elegir el parámetro que queramos... vamos a elegir... presión inspiratoria pico... y... presión plató por ejemplo... y que nos aparezca el valor del... el pico y plató... así lo tenemos siempre visualmente en la pantalla... ah? y bueno... este es el... el... más o menos el funcionamiento del equipo... para todos los modos ventilatorios es igual... después... hay que jugar un poco con él... para empezar a conocerlo... nos da la opción de poner... para... aliviar un poco los ojos en la noche... que te cambien los colores... y está... cuando lo ponemos en espera... es el mismo botón de abajo a la derecha... y confirmamos con el... con la parilla gris... y está... más o más... no? no?